¡Hola amigos! Hoy prepararemos ensalada de atún. Muy bien, para la ensalada de atún, como ensalada necesitaremos una lata de atún, una lata de verduras mixas, algo en esta, y los que les gusta el chile, la ensalada que le pongan, chile. Ah, antes de terminar esta parte, diré, las galletas saladas. Mi mamá y mi tía y Jessica, les gusta tanto el chile, que yo les digo a los hermanos que me tengo. Ah, y también, muy importante, nos puede faltar una toca. Bueno amigos, para la preparación necesitaremos un recipiente, batearemos el atún. Y una cosa cerrada ahí, una cosa cerrada en la lata. y se mezcló todo ahí está bueno amigos así que la nuestra ensalada y ahora la parte final la degustación ah 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 ah